Limoncito, limoncito Limoncito, limoncito Al pasar por tu ventana me tiraste un limón Al pasar por tu ventana me tiraste un limón El limón me dio en la cara y el zumo en el corazón El limón me dio en la cara y el zumo en el corazón Limoncito, limoncito El limón ha de ser verde para que tiñe a morado El limón ha de ser verde para que tiñe a morado Y el amor para que dure debe ser disimulado Y el amor para que dure debe ser disimulado Limoncito, limoncito Indita por tu trabajo me cobraste cuatro reales Indita no seas tan cara, yo puse los materiales Indita no seas tan cara, yo puse los materiales Limoncito, limoncito ень LOA為 lo ASEM Indita no seas tan cara Perhaps dubia en la cara, yo puse la cara tan cara, yo lacomece Verdia en la cara, yo i opiniasi Continue de ver más aso, seneme El que no caso no seas tan cara, yo lessen amarese Esto no guess antes deetchPresilla es un momento